Bueno, pues ya estamos en Moab y Sandra nos va a enseñar, como siempre, el hotel. ¡Sandra! Adelante. Este es de lujo, ¿eh? Este hotel ya está bastante más chulo. Nuevecito. Nuevecito. Un cuarto de baño muy guay. Ahí estoy yo. ¿Te enseñas tú la habitación? Sí. Mira, aquí tenemos un almario. Almario grande, ahí que pollo. Muy bien. La telita. La microondas. Y antes que nada, este hotel lo hemos reservado para visitar el qué? Arches, Canyon Lodge y Diz Horse Show. Porque está en un punto que para ir a todos esos sitios se va de categoría. Y resto de la habitación. Pues eso, aquí tenemos microondas y todo. Y pedazos de tele. Pedazo de cama, pedazo de tele. Y un buen Netflix, ¿no? Sí. Y la verdad que muy bien porque no me va a venir para descansar porque yo hoy estoy cansada de tele. Y ahora os vamos a enseñar la piscina, el gimnasio y tiene la bandería, que también eso va muy bien cuando ya llevas 15 días de viaje. Ok. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!